El duro reto de Messi a Mbappé según Dembélé. Además, el tremendo gesto de CR7 cuando le gritaron ¡Messi! ¡Messi! El año futbolístico comienza a cerrarse en cada una de las latitudes del planeta. Y tal y como lo esperábamos en un inicio, este 2019 ha sido fantástico, pues nos ha regalado, entre otras cosas, una brillante competencia por la bota de oro entre dos tremendos futbolistas. El presente del fútbol mundial contra el futuro, Lionel Messi contra Kylian Mbappé. Dos cracks que lo dieron todo para quedarse con ese reconocimiento y que a final de cuentas se le ha otorgado al también galardonado con el balón de oro, Leo Messi. Sin embargo, la competencia con el delantero del PSG fue tan feroz que el propio Leo le lanzó un reto a Kylian durante dicha carrera por la bota de oro, algo que contó el propio Mbappé parafraseando a su amigo y compañero en selección, Ousmane Dembélé. Así que si quieres conocer sus declaraciones, no te puedes perder este video hasta el final porque después de esta nota te presentaremos el tremendo gesto que hizo CR7 a un grupo de aficionados que le comenzaron a gritar Messi, Messi, tratándose de burlar de él. ¿Cómo reaccionó el astro portugués? Pues aquí te lo contamos. Así que, ¿qué esperas? Activa la campanita para siempre recibir las notificaciones y puedas ser de los primeros en dejar tu comentario. Los leemos todos, ¿eh? Como ya te contamos en un video previo, Kylian Mbappé dio una gran entrevista con France Football en la que habló de varias cosas, como sus desacuerdos con Neymar y cómo arregló las cosas con él. Por lo que te invito a que pases a ver este video después de este si es que aún no lo has visto. Tremenda confesión, ¿eh? Como también fue tremenda la revelación que hizo sobre lo que Ousmane Dembélé, su amigo y compañero en la selección de Francia, le dijo en su momento sobre su carrera parejera con Messi, sobre la bota de oro de este año. Ya que ambos jugadores pelearon codo a codo por ese galardón hasta las últimas instancias, pues Messi solamente superó a Kylian por tres tantos, 36 de la puga contra 33 de Donatello. Yo metía dos y él metía tres, yo metía tres y el cuatro. Era tan fuerte que le pregunté a Dembélé que cómo podía ser posible y se lo hacía a propósito. Le pregunté si Messi miraba los goles que yo marcaba y Ousmane me dijo que sí, que claro que los miraba. En ese momento me dije, ah, Messi me vigila, es un halago que un jugador así me tenga en cuenta. Wow, como ya escucharon, Mbappé se emocionó muchísimo por el reto que Messi le lanzó. Y claro, no es para menos, pues sabemos que Leo no reta a cualquiera, ni menos en un duelo por la bota de oro. Ah, ¿será que este año reta Lewandowski? Creo que no le conviene. Como tampoco conviene burlarse de CR7 cuando el comandante está dolido, ya que tras perder la final de la Supercopa de Italia 1-3 contra la Lazio, CR7 hizo tremenda rabieta a la hora de recibir su medalla, algo que también te contamos en otro video de La Gambetta, así que corre a verlo al finalizar este, para que no te pierdas su reacción. Solo te anticipo que fue tan épica que algunos bromistas que estaban en las gradas intentaron burlarse de Cris gritándole ¡Messi! ¡Messi! Por lo que el bicho solo les dio el avionazo de forma épica. ¿Quién resultó siendo la burla de quién? ¡Juzguen ustedes! ¿Y tú? ¿Te atreverías a burlarte de CR7 si lo tuvieras de frente? ¿Y qué me dices del reto entre Messi y Mbappé? ¿Crees que esta temporada alguno de los dos pueda ganarle la bota de oro a Lewandowski? ¡Ay! Ya lleva 19 goles y Messi apenas 3, ¿eh? Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!